Esta historia ocurrió en la época del segundo Beit HaMikdash. Había un Kohen, el Kohen Gadol, se llamaba Rabi Ishmael Ben Kimjit. Este era el nombre de él. Era un tzadik muy grande y el día de Yom Kippur él tenía mucho, mucho trabajo. De repente llegan dos Kohanim, asesores, dicen, Rabi Ishmael, Rabi Ishmael, sí, ¿qué pasa? Vení por favor, que vino el gobernador, tenés que saludarlo, quiere que lo saludes. Dice, pero hoy es Yom Kippur, el día de hoy tengo muchísimo trabajo. El trabajo del Kohen Gadol no es como hoy en día que nosotros vamos al templo, ayunamos y hacemos tefilá. El Kohen Gadol en la época del templo tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Él ya una semana antes dejaba su casa, se instalaba en el Beit HaMikdash, hacía todos los trabajos, el trabajo de la menorá, del encendido del candelabro, hacía los corbanot, las ofrendas y muchas cosas más que hacías. El día de Yom Kippur mismo tenía gente que lo asesoraba y estudiaba con ellos. A la noche de Yom Kippur él no dormía, se quedaba despierto, así que era un día muy cargado con mucho trabajo. Entonces le dice a los Kohen, pero oye, si Yom Kippur tengo mucho trabajo. Dice, sí, sí, entendemos que tenés mucho trabajo, pero si vos no vas a saludarlo, el gobernador puede llegar a ofenderse. Entonces el Kohen entendió que era un momento, bueno, que valía la pena hacer, se quedó pensando, una visita cortita, un saludo cortito y después seguí con su trabajo. Hola gobernador, Baruj Habá, bienvenido, una alegría recibirlo en el Beit HaMikdash. Qué bueno, qué bueno. Shalom Kohen Gadol, muchas gracias por recibirme, muchas gracias, realmente muchas gracias. Que ayer te bendiga, que te dé abundancia, riquezas a vos y a toda tu familia. Gracias Kohen Gadol, tus bendiciones son muy, muy preciadas, muy importantes para mí, muchas, muchas gracias. Bueno, chau chau, nos vemos, hasta luego. Bueno, le dio bendiciones, que tenga abundancia, que tenga salud, prosperidad. El hombre se vio muy, muy agradecido, lo saludó y se despidió de él. Y en el momento menos esperado, bueno, hasta luego Kohen Gadol. No pasa nada, no pasa nada, no se preocupe, no pasa nada. ¡Sí, perdóname, 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 discúlpeme! Nosotros ahora podemos entender muy bien lo que significa esto, lo que es estornudar y una saliva, que aparentemente no tiene nada. Pero sin embargo, el Kohen Gadol tenía que hacer su trabajo en el Beta Mikdash con absoluta pureza, como si fuera totalmente desinfectado. O sea, no tenía, como quirúrgicamente, como un doctor, un cirujano, entra a una sala de operaciones, así entraba el Kohen Gadol. Totalmente pulcro, limpio, nada podía tener, porque no sabía si la persona que lo estornudó tenía algo en su saliva. Ya esto la Torá lo ordenó hace miles de años. Sin embargo, el Kohen Gadol no podía seguir haciendo su trabajo en el Día de Yom Kippur. ¿Y qué hacemos? Justo Rabí Ismael tenía un hermano, también, que era un tzadik. Y el hermano de este Kohen Gadol se llamaba Yosef, Yosef Ben Kimijit, y pudo hacer y terminar su trabajo el día de Yom Kippur de ese año. Bueno chicos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Que el Kohen Gadol no pudo hacer el servicio en el día más sagrado del año por un poquito de saliva? Y eso que ellos no sabían, el riesgo que había en un estornudo. Sin embargo, ellos tomaban los recaudos y se cuidaban, aunque no sabían. ¿Por qué? Porque Allem lo ordenó en la Torá. Así que atención chicos, este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje de esta historia. Que así como ellos se cuidaban sin saber, nosotros, aunque no sepamos todo lo que la Torá nos ordena, ni por qué nos ordena, tenemos que escuchar e incorporarlo, porque sabemos con absoluta seguridad que es lo mejor para nosotros. Shabbat shalom, nos vemos en la próxima historia por este mismo canal. Chau. 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 Chau.